El comienzo de las fiestas se vive con alegría e ilusión porque es un acto que hace 10 años celebramos y cada vez más jóvenes, más peñas y más gente del pueblo se une para vivirlo con Interpeñas, con nosotros. Exacto, mojando a todo Cristo. Nos preparamos en un almacén abajo de todo el pueblo, llenamos robos y toda la casa que está abierta, globazo. Y se enfadan un poco, pero son festas. Son festas. ¿Para qué son festas? ¿Para qué son festas? Y ya está. Bueno, es algo increíble. Yo llevo cuatro años viniendo y la verdad es que lo repetiría por todo el mundo. ¿Desde dónde vienes? Desde Archena, Murcia, que mi abuela vivía aquí. ¿Y qué es lo que más te gusta de esa fiesta? Pues ahora mismo la gasosada, como todos los años. Sobre todo el chupinazo es cuando mejor te lo pasas, porque empieza ahí está todo el pueblo unido y, bueno, en teoría todo. O sea, después conocerte a las peñas del pueblo, visitarlas y cada año algo diferente. Pues perfecta, de las mejores gaseosas del mundo. 3.000 gaseosas, 3.000. Nada, aquí lo preparan y nosotros disfrutamos. Colabora todo el pueblo, recogemos todas las gaseosas que han quedado vacías y, bueno, y sigue la fiesta todo el día y que si alguien quiere venir, pues bienvenido. Y ya estaría. Ya estaría. Ahora pasarlo bien. Hay que pasarlo bien. Os invitamos a Cuba Libres en la Fresneda. ¡Fresneda! Sí, para mí! ¡Fresnede! ¡Fresnede! ¡Fresnete! ¡Gracias!